Bueno, pues una invitación a toda la banda a que vote por Revolver Y bueno, pues es www.festivaltelever.com Y bueno, pues ahí nos pueden dar el voto de bienvenida, obviamente Necesitamos todos los votos para llevar el rock and roll al máximo Y que viva Veracruz, que viva Córdoba y el rock and roll de Revolver ¡Yeah! ¡Quédate! ¡Telever! ¡Sopas!